Shalom, bienvenidos a todos, saludo especial al querido Rastafari y pues saludos a todos quienes nos acompañan, esperemos que puedan beneficiar de estas presentaciones que hacemos no necesariamente limitadas al Rastafari porque todo aquel quien le interesa la palabra del más alto, sin duda si son sinceros respecto a su amor, a su palabra, no hay cuestión de que si estas presentaciones nos preparan, nos ayudan, nos benefician y vaya que bastante interesantes, entonces pues esperemos que no tengan dificultad aquellos quienes quieran aprender más acerca de la palabra de Jehová nuestro Dios, que no tengan dificultad el soportar con la verdad que es Rastafari y si quiere acompañarnos por el beneficio que pueden recibir de estas buenas enseñanzas, yo estudiante igual como quien se encuentra detrás de la pantalla, ahora la fecha para hoy es jueves junio 23 2016 son las 8 con 11 minutos pm, habla Rastafari Rastafari reportamos para la Sociedad de León de la tribu de juda, antes de que empecemos con la lectura o el estudio, gustaríamos hacer una pregunta, quien en este momento se encuentra preparado con su libreta y una pluma, quien se encuentra avanzado, es decir, hacia la mitad, quizás un cuarto, quizás tres cuartos, quizás acabando con una libreta de apuntes. Ahora, la verdad no es de mi interés esta pregunta, es una pregunta que todos se deben de hacer por sí mismos, en particular los hombres, porque pues tenemos que dejar muy claro que aparte, antes de que aclaremos este comentario, debemos eliminar cualquier prejuicio, cualquier malinterpretación de lo que vamos a continuar aclarando, es decir, el comentario ese que empezamos a hacer, y pues antes de entrar a él debemos aclarar para que se sepa que el decir que en especial los hombres, los varones, no significa que hacemos menos a la mujer, al contrario, se da honor y se acredita a la mujer con su responsabilidad, por cual razón se le exige al hombre, porque nosotros como hombres, pues las responsabilidades son distintas, son diferentes, son las que nos tocan por naturaleza, pero hay más oportunidad de aprovechar de estos estudios y hacer lo máximo de nuestros esfuerzos humanos para aprender y recibir lo cuanto podamos recibir. La mujer sin duda tiene que cuidar de los pequeños y si no tienen hijos, quizás los hermanos, parientes. La mujer tiene mucha responsabilidad y pues no se le exige, al menos que sea su propia voluntad, no se le exige esforzarse más de lo que pueda cargar. Igual el hombre, pero el hombre tiene más oportunidad, siendo que hay una separación más evidente entre el hombre y los pequeños y los quehaceres del hogar en relación al hombre, comparándolo a la mujer. Entonces cuando decimos que en particular a los hombres que se hagan esta pregunta, es para pues solamente lo que es, no más solamente, no hacemos menos a la mujer. De hecho, mujer que aparte de cuidar del hogar, toma esto muy serio y igual tiene sus libretas, sus apuntes en mano y lista para aprender. ¿Qué podríamos decir? Bendiciones del más alto, bendito es él. Y pues que él sea un recompensador de aquellas que hacen incluso más de lo que se les pide. Y no yo, en lo personal, sino de arriba. Entonces, no hacemos menos a la mujer, nomás se reconoce la mucha responsabilidad que carga. Y en particular, por los pequeños, pues porque el cuidar de, el estar al pendiente de los niños, no es, no es una cosa, cosa pequeña. Y tampoco queremos decir que es algo, algo pues, desastroso, algo muy pesado, porque la mujer de hecho tiene, tiene la construcción, la constitución de su cuerpo y su, su facciones mentales, podría decir, están equipadas para poder hacer un, un trabajo mejor que un hombre en esa posición, porque el hombre pues está construido y equipado para, para llevar a cabo otras responsabilidades. Entonces, cada quien a la responsabilidad que se le ha entregado al nacer y pues crecer bajo la naturaleza que se nos ha dado por herencia. Es decir, quien haya nacido hombre, varones, quien haya nacido mujer, hembra, es ella. Y pues, si hacen más de lo que se requiere de unas, todo, o sea, bien, bien por, por ustedes ahora. Pero los hombres en particular, los hombres se supone que debemos de ser la cabeza espiritual. Y en lo personal no es mi negocio si, si tienen sus libretas o sus plumas. O sea, solamente es una pregunta que cada quien se debería de hacer como individuales. De hecho, el tomar esto en serio demuestra a él quien es capaz de entregar todo, a quien él desee dárselo. Demuestra la seriedad y la importancia que uno le toma a su palabra. Uno nunca sabe qué tipo de beneficios haiga de recibir al demostrarse realmente seguro y firme en su deseo de querer aprender más. Y pues, mano que no escribe, no aprende. Es un dicho etíope. Y muy cierto. David, creo que hay una escritura en donde dice él, no sé si se traduzca con exactitud al español, pero algo por el sentido de que David, él se escribió él mismo en el libro. Él se escribió en el libro de la historia. Y nosotros igual no podemos escribir en el libro de la vida. Y la memoria en especial en estos tiempos no es tan, o sea, estamos bombardeados con tanta información diario que ocupa mucho espacio dentro de la torre, pues. Y el apuntar y el anotar es cosa que nos beneficia por nuestro propio bien y no para satisfacer a ningún otro más que a cada quien como individuo se les aconseja. Es algo que a mí en lo personal, cuando Razia Dinos Teferri empezó a mencionarlo, vaya que sonrisa en mi cara, porque yo, o sea, ese tipo de cosas nomás me nacieron del corazón porque se me dio de arriba actuar de esa forma, cosa que nunca había puesto en práctica en mi vida. El leer, el estudiar, cosa que por lejos jamás creí llegar el momento en que iba a hacerlo mucho menos en la Biblia. Es decir, nunca pensé que iba a tomar mi tiempo para tomar apuntes, para aprender, para leer, y mucho menos tomar apuntes en relación a estudios bíblicos, mucho menos levantar a leer una Biblia. Y toda esa cosa, pues entonces, a mi sorpresa, solamente fue una confirmación de que el corazón estuvo en el lugar adecuado. Y se los recomiendo. Hace la más grande diferencia. Y pues, nos debemos de empezar a entrenar de nuevo a hacer las cosas como se debe. Sin duda, bien que lo hacemos por el sistema que nos deja abajo, nos defrauda, vez tras vez, y sin embargo, obedecemos, y ahí sí, hasta vamos a las tiendas, algunos, quizás para comprar material escolar al principio del año, para los pequeños y todo esto, pero pues, ¿qué podríamos decir cuando no lo hacemos por el amor aquel quien, él a nosotros primero nos ha amado? Amar, cosa que nosotros no sabemos siquiera qué significa. Entonces, son señales como esas, pequeñas, pero hacen la gran diferencia porque si de cien, uno tiene una libreta y realmente se entrega y hace el esfuerzo para aprender, si hay una decisión de parte de la fuerza superior respecto a quien se le, se le, tal vez se le confíe las cosas secretas, esa persona se distingue en su comportamiento y en su carácter, quizás sea la voluntad del más alto entregarle a esa persona la habilidad de continuar de tal manera la cual nosotros no podemos decir, pero una manera la cual todavía el ser se distingue más entre sus compañeros y quizás sea esa persona quien hace la diferencia en su comunidad, en su hogar, en su familia, en su pueblo, en su distrito, en su país, en el mundo quizás. Entonces, pues, solo un consejo, preguntas que debemos de hacernos para continuar. Vamos a, mencionamos la fecha y nos disculpamos porque hace unos días habíamos mencionado que era martes y pues era apenas, era miércoles. No creo que haya mucha diferencia, pero pues si nos dimos cuenta de ese error. Ahora, se aproxima este Shabbat. Y para el Shabbat que se aproxima, es decir, empezando el viernes al oscurecer, a las tinieblas, junio 24, finalizando sábado al oscurecer, junio 25, 2016, le corresponde la lectura semanal, la lectura sábado, la lectura Shabbat, Rastafari, lectura Zenbet, número 36, la cual es titulada, cuando encendieres. También muchos traducen esto, es una palabra que, la cual muchos, la reciben de distintas formas. En algunas ocasiones dicen, cuando, cuando subieras, o cuando encendieras, cuando, cuando te elevaras, cuando, como el tomar pasos en escalera, cuando escales, cuando incrementes. Entonces, hay mucho, mucho, mucha forma de, de interpretarlo. Y sin duda, todas las interpretaciones seguramente tienen mucho que nos pueden enseñar. Pero, pues también, una de las cosas es, el, el, cuando, cuando te pongas de pie y empieces a, a caminar, pues cuando, cuando te muevas, cuando te muevas hacia arriba, cuando tomas un paso. Porque recuerden, la lectura semanal Rastafari, número 35, que, que finalizó el Shabbat pasado, es toma, levanta, entonces, cuando tomas responsabilidad, cuando tomas tu lugar, encuentras tu llamado, encuentras tu, tu responsabilidad, o tu habilidad de responder al ser llamado por su palabra. Entonces, cuando encendieras, cuando crecieras, cuando maduraras, o sea, todo con lo que tenga que ver con el, con el tomar un paso hacia adelante o hacia arriba, al mejoramiento de nuestras vidas personales, y, 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 y por resultado, afectar a todos quienes nos rodean. Como lo hemos dicho, para así dar bendición a nuestros queridos quienes nos rodean por fuera. Sin embargo, a la misma vez, son quienes nos completan o, o nos llenan por dentro. Igualmente somos así con Jehová, nuestro Dios, Jehová, Elohim, y nunca debemos olvidarlo. Esta lectura, cuando encendieras, en el, en el hebreo es titulada, Beha'alotekha, Beha'alotekha, o Beha'alotekha, o Beha'alotekha, en el Amhárico, es titulada, Sit-lequiz, 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 Sit-lequiz. Las lecturas que corresponden para este estudio, empezando con el Torah, es decir, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, empieza con el libro de los números, en el hebreo se llama Bamidbar, en el Amhárico se llama Orrit, Zehulqa, empieza con el capítulo 8, versículo 1, y finaliza con el capítulo 12, versículo 16, dentro del Haftarra, que viene siendo los profetas, y incluye los libros históricos, hay comentarios que hace respecto a eso, pero ahorita no es el tiempo adecuado, de hecho, si es el tiempo adecuado, vean aquí, el Haftarra, es decir, los profetas, pero pues, incluye libros como Josué, Jueces, Ruth, Crónicas, Reyes, todos estos libros pues, y los profetas, pero hay distinción, ahora, respecto a los libros poéticos, como los Salmos, y los Proverbios, y los Cánticos, eso son, son una parte, pues, también hay lista, para hacer estudios diarios, acerca de los Proverbios, y los Salmos, pero pues, cosa que, pues, cada quien tome la iniciativa para averiguarlo, rastofaragrandation.com, es un lugar donde podemos empezar, sabemos que es en inglés, pero no hay mucho que podamos hacer al respecto, y pues, eso es lo que es, hasta que no encendiéramos el deseo que es correcto, o las ganas de servirle a él, o, hasta que enciendamos un celo que sea para el bien de nuestra comunidad rastafari, pues, estos obstáculos continuarán afectando nuestro crecimiento. Ahora, regresando al Haftarra, y como, y que tiene, o sea, que hay interesante respecto a las porciones que corresponden a la lectura del Haftarra, de los profetas, y porque ahorita es el momento para hablar de, de esta curiosidad, la cual no hemos dicho, pero preparamos el camino para introducirla. O sea que, que los profetas son los profetas, pero los libros como de, de Josué y Jueces, son, y otro, más que no estoy, no estoy, no estoy muy familiarizado con estos detalles, porque pues, prefiero estudiar los libros que, que saber qué significan, o sea, respecto a cómo los dividen, ya sea en la, en la tradición etíope, o en la tradición judía europea. Pero, el, eh, la ley de Moisés, en el, en el sentido, en el sentido etíope, según la costumbre, abarca ocho libros, y también incluye, o sea, no finaliza con el libro de Deuteronomio, eh, incluye también el libro de Josué y el libro de Jueces, y otro libro, la verdad, no, no estoy seguro, pero, son ocho, en total. Y la razón que es interesante, y este es el momento para nomás hacer mención de eso, es porque da la casualidad que, vamos a ver, en este estudio, cómo, cómo se necesitan esos dos libros, y el otro, que me disculpo, porque no sé cuál es, quizás sea el que sigue después de, de los jueces, no sé, pero vamos a ver cómo, cómo continúa la historia, y, aunque parezca que no, pero nos da detalles los cuales hacen gran diferencia, en particular en esos pequeños detalles que, que se nos escapan, en donde hay grandes conexiones, pero parecen ser de, de pequeño valor, y eso incluso es un juicio, es una prueba, es una tentación nosotros, o sea, qué tanto nos importa su palabra y su verdad, qué tanto estamos dispuestos a escarbar la tierra y voltearla para, para encontrar tesoro, o qué es tesoro para nosotros, qué valoramos, eh, adoramos un árbol del conocimiento del bien y el mal, cosa que escuché que se me hizo muy, muy, muy gracioso, adoramos el árbol de la navidad o, o vamos a adorar su palabra, eh, eso del árbol de la navidad es curioso porque, pues, eh, es verdad que, 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 pues, lo hemos dicho, pero no lo hemos dicho de esta forma tan, con tanta claridad, al menos no, no recordamos haberlo hecho, de esta forma, eh, la fruta no es lo, lo, no es lo que hace daño, quizás, o sea, y si, si hace daño no importa porque es, es, ya es, es consecuencia que, que todavía se agrega al, 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 al error principal, si es conocimiento del bien y el mal, esto nomás agrega, es como adición, se le agrega al error que, que es el, que es la raíz del daño, la raíz del daño es desear las cosas que, que se te dijo que no tienes y que no vas a tener, que no debes tener, es acodiciar las cosas que, que, por qué, o sea, si tienes todo que te interesa estar buscando en, en lo que, en lo que se te prohibió, si ves que un hombre tiene una esposa, eh, bonita, por qué vas a prestar tu atención siendo varón y siendo un compañero, quizás un extraño, por qué prestas tu atención a, a codiciar cosas que no, que, que, aunque no es un árbol, el conocimiento está presente de que no es, no es pa' ti, no es tuyo, por qué, o sea, no, por qué enfocas tu atención a esas cosas que no, que no debes prestar atención, por qué pones ojo y oído a las cosas que no debes escuchar y ver, entonces de la misma forma, el árbol de la Navidad, un tiempo en donde deseamos y deseamos y deseamos y pedimos deseos, ahora, si, si practican la Navidad o no, la verdad, pues yo, yo cómo voy a saber y qué, o sea, qué diferencia hace que sea mi opinión al respecto, es bíblico, claro que no, pero pues, como le dije a mi mamá, de hecho, no hace largo periodo de tiempo, le dije, por qué no me ponen una estrella arriba de mí y se me quedó viendo porque ya sabía hacia dónde iba con esto, porque no, no, no me detengo ante personas, pues no, no respeto ni a mi misma familia cuando se trata de la voluntad de Jehová Nuestro Dios, con toda sinceridad, pero tampoco me, tampoco los, o sea, cómo va uno a ofender o cómo le va a hacer daño a alguien hablando las cosas de Jehová Nuestro Dios, que no les gusten y que no les parezcan, pues ya es otra cosa, pero, pero respeto, respecto a personas, no lo, no lo, no lo pongo en práctica. Ahora, de hecho, hay un proverbio que dice, y a mí me llamó la atención al iniciar los estudios, y se lo comenté a mi mamá también, un proverbio que decía que, que siempre has sido rebelde y nunca has obedecido tus instructores porque, porque hay uno a quien vas a obedecer. Entonces, me quedé muy sorprendido porque dije, ese soy yo, o sea, y no es decir que soy un gran, o sea, no es decir que obedezco como debo de hacerlo, pero pues algo, algo hay para que, pues, hagamos sido elegidos, pero pues sí me llamó la atención, pues porque dificultad tuve toda mi vida creciendo con desobediencia, pero hay una cosa que me llamó la atención, suficiente para, para cambiar toda mi vida. Ahora, lo de la, lo de la estrella, le digo, bueno, no tiene caso, pero para hacer la larga historia corta, le dije que, le mencioné que por qué no me, me coronaban a mí con, con una estrella, porque yo era, yo era el árbol del hogar que daba oxígeno para respirar y vida, para recibir quien la pudiera recibir, y seguramente le, le dije algo más, algo en el espíritu, y nomás se me queda viendo y, y, o sea, como, ay tú, o sea, siempre tienes que, o sea, tienes que salir con algo, que algo, algo de mentira, o sea, una mentira, no, o sea, nomás algo inteligente, o algo real, y pues, como practiquen o lleven a cabo sus vidas, la verdad, no me importa, en lo personal, no puedo, está en cada quien, hacer el cambio, es bíblico, no, lo celebra el Rastafari, hay que ingenuar la forma de aprovechar toda oportunidad para, para educar las multitudes, no hay, o sea, es, no sé, no sé si debería decir esto, de hecho, nos vamos a desviar, pero, pues, es, es importante empezar a reconocer esta realidad, Pablo es la persona quien, quien se puede expresar de esta forma, y da entendimiento a las cosas confusas, porque entendió, él fue un extremista, completamente oponente, adversario, jachetán, a la voluntad de Cristo Jesús, persiguiendo, y matando, y condenando a cristianos por todos lados, el momento que cambió, se dio cuenta que, que ese comportamiento, era, era, inútil, no servía para nada, más que para traer terror a las vidas, y de esa forma, no, uno no puede decir que, que hace la voluntad de Jehová, pero, en unos casos, es peligroso, porque, si no sabemos nada, y queremos ejercer la libertad de hacer todas cosas, pero no todas cosas nos convienen, o sea, la única preocupación sería, pero, pues, no hay preocupación, porque todos están en las manos del más alto, pero existe la posibilidad de que muchos se desvanezcan, o se desaparezcan de la, de la verdad, de la luz, porque, por querer, estar participando en cosas las cuales no son, no son, no son recomendables, porque primero hay que, separarnos de toda esa cosa, para demostrar nuestra lealtad, y cuando uno crezca, cuando uno encendiera, entonces, uno se puede mover en el espíritu, con confianza, sin embargo, todavía, tomando mucho cuidado y precaución, para no caer, en contaminación con los muertos, es decir, quienes, abarcan una animación, una desanimación, inferior, y no es decir, como, o sea, que, que te aproveches de alguien, o que eres mejor, o sea, inferior, en el sentido que, un ánimo, un alma, no es, no activa, espiritualmente, entonces, pues, ahí, cada quien, sean movidos con el espíritu, pero, pues, pedimos, que sea la voluntad del más alto, que los mueva a hacer lo que es correcto, y el celo que, que encendieran, que sea el celo para hacer el bien, también, esto es, 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 es compatible con, con la enseñanza que, que, podemos, con las muchas enseñanzas que aprendemos en este, eh, estudio de Torah, que, todo debe de tener propósito, entonces, si, si uno quiere utilizar la Navidad para, para, bueno, ya están todos reunidos, ya están todos aquí, sabemos que no es el nacimiento de Jesús Cristo, pero, pero estamos todos aquí, está el ánimo, está el espíritu, se supone, vamos a ponerlo a prueba, a ver, escuchen todos, si es el nacimiento de Jesús Cristo este día, cual no lo es, pues, hacerlo, hoy, tras mi elaboración, utilizando mi boca, que el más alto ha bendecido con la habilidad de expresar su, su voluntad, quizás nazca en el corazón de, del recipiente, del recibiente, hoy este día, entonces, no hay, no hay espacio y no hay límite de tiempo, respecto a nuestras obras, si estamos en el espíritu y movidos al celo que, que hace bien, ahí voy a, pues, parar para no continuar, aunque es buena plática, estas son, realidades, son realidades que, que se deben de tomar en consideración, no vamos a, a matar gente, porque practican la navidad, pero, si podemos utilizar la navidad, para matar almas, y resucitarlas, a, a la actividad espiritual, que es, aceptable ante, los ojos del cielo, haciendo, haciendo la voluntad de el quien, quien, ha creado todas las cosas, y su voluntad, es su palabra, y, aceptar que su palabra, es, es verdad, es hacer su voluntad, el comportamiento, y nuestro, nuestra personalidad, y carácter, eso con el tiempo, el modifica, y con un poco de esfuerzo nuestro, mucha oración, y mucho, ayunar de las cosas, que tanto daño nos hacen, no es decir, solamente comida, o sea, ayunar de lo que nos hace daño, y con el tiempo, esperemos que ya nos dé la bendición, de hacer cambios, pero, pero, principalmente, es aceptar, que Él es real, y que todo lo que Él, ha dicho, se ha manifestado, en la verdad, y en la vida, que no es un Dios muerto, y que está entre nosotros, incluso en el siglo, no sé en qué siglo estemos, pero, incluso en, hoy, hoy este día, y si, el quien está escuchando, lo recibiera, y lo mezclara con fe, su palabra, para usted, hoy este día, quizás mañana, quizás más al rato, quizás en unas horas, quizás en un año, pero, el día, mientras uno viva, y respira, hay posibilidad, de que llegue a usted, ese día, pero mejor hoy, para que no corramos en vano, y corramos con propósito, ahora, mencionamos, bueno, no finalizamos, diciendo, las porciones que, se estudian, pues para Haftar, se encuentra, la porción de estudio, en el libro del profeta Zacarias, capítulo 2, al capítulo 4, versículo 7, para el Nuevo Testamento, hay dos porciones, dos lecturas, la primera, en, la primera, epístola, del apóstol San Pablo, de los Corintios, capítulo 10, versículos 6 al 13, y, la última lectura, en el, y la segunda, en el Nuevo Testamento, es, en el libro del Apocalipsis, la revelación de, de la, de San Juan, que, Haile Selassie I, le dio a Jesús Cristo, que Jesús Cristo, le entregó a, a San Juan, a través de su mensajero, su ángel, y, la lectura es, en el capítulo 11, versículo 1, el 19, ahora, vamos a, a leer, una porción de, 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 una porción de, de, del discurso, que hace su majestad imperial, de Argel Selassie I, respecto a un nuevo día, y, dudo tener, nada de tiempo, para elaborar, acerca de que es la conexión con el estudio, pero, vamos a nomás decirlo, para que, para que, sepan, por qué, lo estamos leyendo, así muy brevemente, para que, pues, tomen el tiempo para estudiarlo por sí mismo, pero, al menos, para que quede en récord, al menos grabado, la conexión, y no, no se pierda, esa conexión, pues, ahora, la conexión de la que hablamos, es el hecho de que, en, en el, estudio dentro del libro de los números, capítulo 8, en particular en el capítulo 9, habla de, de la Pascua, del Pesaj, de, de el Fásica, pero, habla de, de, el Fásica, en el cual van a participar aquellos, quienes por razón, que fueron contaminados, por cuerpo muerto, durante el, el, la primera Pascua, que puedan, eh, celebrar la Pascua, un mes después, y vamos a presentar, eh, revelación, que, otra vez lo mencionamos, ni mis compañeros, en el inglés, eh, aquí en los Estados Unidos, eh, ni siquiera, yo he visto, o he escuchado, ni siquiera inclinación, a, a empezar a, a, a darse cuenta, de la conexión, así es que, lo que presentamos, está muy interesante, como lo es muchas cosas, la, la mera verdad, que yo digo, que afortunados somos, de, de poder compartir, con todos estos mensajes, que, no, no son, no son cualquier cosa, no vienen, no vienen así, como a las, no vienen así, eh, no es cosa común, para ser sinceros, y pues, nosotros testificamos, y estamos seguros, aunque, ocupamos continuar con los estudios, para, presentar, la, la evidencia, con más, apoyo, con más, más respaldada, y más concreta, más segura, pero no hay duda en mi mente, que esto es lo que es, de hecho, ya hemos hecho la conexión, pero, pero aquí es donde hay claridad, habíamos dicho que, que, que el cumplimiento, ese día, de todas cosas, abarca, abarca, la invasión de Etiopía, y, y la, la liberación de Etiopía, esto abarca, todo, todas las fiestas, todas las fiestas, en un día, y el día, no tiene que ser necesariamente, o sea, referiente, o refiriéndose, a 24 horas, o sea, como todo esto, está presentado a nosotros, de la comodidad, de nuestros hogares, gracias, a, a la maestría, de su palabra, o al, 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 al técnico, de logos, de la razón, porque, de la palabra, a la perfección, de su, de su, expresión, o sea, a la, no es perfección, si es perfección, pero no se va a entender, tecnología, o sea, gracias a, la maestría, al ser, técnicos, maestros, perfeccionistas, eh, especialistas, en su logos, logos, en el griego, es donde, es la palabra, que se utiliza, en el santo evangelio, según San Juan, en el primer capítulo, donde dice, en el principio, fue la logia, fue el logos, su palabra, obra, toda creación, su propósito, es expresar, su propia voluntad, y lo vemos, en, a través del pasar del tiempo, con, 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 con diferente expresión, pero la misma básica, los mismos básicos, principios, y fundamentos, que fueron desde antes, que el mundo fuese, la tecnología, solamente, eh, es un incremento, de las maneras, de como, demostrarse ser, el quien el es, sin poder negarse, a si mismo, nomas pónganse a pensar, eh, ahorita estamos utilizando, esta tecnología, para que crean, para que pensamos, nosotros, porque, para que pensamos, que es esto, ah, agarren, su, su, la flechita, y, y, opriman, la barra, que, que es como un rollo, y se va hacia abajo, como si fuera un rollo, como, como, como se ha desarrollado, eh, las fotos, en rollos, en rollos de imágenes, como fueron los, los rollos en tiempos, eh, antiguos, a la mano escrito, pero esa fue la forma, en esos tiempos, más avanzada, de grabar, de guardar su palabra, de dar testigo, a mano escrita, ahora da la casualidad, que se, que se, que se utiliza, se utiliza, tecnología, más avanzada, pero, el mismo concepto, el mismo, eh, los mismos básicos principios, eh, rudimentos fundamentales, el mismo, la misma idea, no más diferente imagen, pero expresando la misma gloria, entonces, eh, o sea, que podríamos decir, es que así es la creación, así es la creación, entonces, todo, es al propósito, que es bueno, y es expresar su buena voluntad, y, es inevitable, cámaras, eh, fotografía, cinema, cine, cine, grafía, o cine, no sé, como en los cines, o todo ese tipo, de, de, del arte, de ese tipo, el hombre, es para expresar su buena voluntad, eh, todas las cosas, pues, entonces, sabiendo eso, el día, es el día que tú decidas, aceptar que él es verdadero, porque ahora, en un día, puedes recibir, todo, en el espíritu, pero el día que decidas, mezclar, con la palabra que estudias, fe, en aceptar que, que en verdad, lo que él ha dicho, él, él ha, ha manifestado, incluso, hasta hoy, a su imagen, y en su semejanza, bueno, ya nos delatamos bastante, y ni siquiera quedamos satisfechos, con, con esa explicación, pero, ah, este, este, este día, vamos a, bueno, nomás voy a continuar, es que, tenemos, no sé, a ver, creo que si va a alcanzar el tiempo, dice aquí, ay, pues, este día, que vamos a expresar, lo que dice su majestad, imperio de Jalice, la su primero, es este, esta pascua, la cual, de la, de la cual se habla, en, en el libro de, de los números, capítulo 9, y esperen, la presentación, donde vamos a ir en detalle, acerca de cómo, respaldamos y, y, demostramos esto, muy interesante, dice, gente de mi país, disculpen, dice, entrada triunfante, día de la victoria, gente de mi país, y no vamos a leer todo, escogimos, pequeñas porciones, o, o unas porciones, que, que se relacionan más, con más exactitud, a lo que deseamos traer al frente, gente de mi, de mi país, y especialmente, mis fieles soldados, y recuerden que esto está hablando a nosotros, hoy en día, los de ayer, hicieron lo que hicieron ayer, y se les, se les da honra, en nosotros, cargar el mismo yugo, el cual ellos, eh, tomaron, eh, de buena voluntad, porque ellos, encendieron, el celo, de un, de luchar y defender una, una justa causa, que es nuestra porción, que es nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro shalom, nuestro selam, que es, es el quien es el que el es, nosotros somos de el, le pertenecemos a el, y el es nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra justa causa, esto es lo que nosotros debemos hacer, nuestro máximo esfuerzo, para, para defender, al extenso que, debemos ponernos de pie y hablar, y si es necesario, sufrir y morir, por, 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 asegurarnos, que la más mínima transgresión, de su palabra, no sea, no continúe, sin ser detectada, y mucho menos, eh, redimida, o, que, eh, que se ponga, que se manifieste remedio, a la transgresión, de su voluntad, que es buena, es decir, la paz, se requiere los esfuerzos, de todos nosotros, requiere, eterna vigilancia, coraje, y valentía, y pues, esto hacemos, aquellos, lo defendieron ayer, y nosotros, lo continuamos, defendiendo hoy, gente, de mi país, y especialmente, mis fieles soldados, libro de los números, ustedes, se cuentan, dignos, de ser soldados, de él, y servirle, o gastamos nuestro tiempo, no hay, labios humanos, que puedan expresar, la gratitud, que siento, hacia el Dios misericordioso, que me ha permitido, estar en medio, de ustedes, en medio, él, 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 está en nuestros corazones, en el medio, del campo, en este día, el cual, los ángeles del cielo, y, y recuerden, que el momento, que su majestad, imperial, está hablando, estas cosas, le está dando vida, a las palabras, que no eran, más que palabras, hasta que la boca, del hombre, les dio el aliento, el espíritu, de vida, al hablarlas, y darle luz, manifestarlas, testificando él, siendo uno, con la misma palabra, hoy, este día, esta escritura, se ha, se ha cumplido, aunque no lo dijo, nosotros, debemos reconocer, que, que, el texto, que está en la Biblia, no tiene vida, hasta el momento, que el quien, que vive, y le da vida, y podemos ser nosotros, incluso nosotros, podemos serlo, lo, le damos vida, nada es creado, hasta que sea creado, en parte, hemos dicho, que el espíritu, el ojim, de la creación, no es una persona, pero incluso, si tiene la autoridad, la persona, de dar vida, a la palabra, que ha creado, todas cosas, un ejemplo, nos vamos a desviar, ni modo, así, así es esta cosa, un automóvil, que, ha existido, desde hace, 50 años, más, nunca, lo has reconocido, nunca le has puesto atención, ni sabes que existe, y un muchacho, te lo, te lo, un amigo, te lo menciona, a un, un, no sé, un automóvil, de, de, de cierto tipo, un BMW, un 666, un BMW, y tú dices, no sé que es eso, no, no, nunca he visto uno de esos, como que no has visto uno de esos, o sea, o sea, todos sabemos de los BMW, son populares, y tú, no, esa creación, no la conozco, y entonces, un día, como, como se habló una palabra, en la oscuridad, apareció una posibilidad, empiezas a, aunque no lo hagas, conscientemente, estás abierto a la posibilidad, de que existe algo que no sabes, entonces, un día, prestas atención, y ves un retrato, en, no sé, en una foto, donde quiera que la hayas visto, un BMW, ah, fíjate que lo que me dijo el compañero, es verdad, así es de que, esto es un BMW, en verdad, es que jamás lo había visto, y desde ese momento en adelante, lo ves en cada esquina, ahora sabemos que, no es el caso, no es el mejor ejemplo, porque pues, no son tan frecuentes, no son tan comunes, como otros automóviles, pero, fue el ejemplo que se nos ocurrió, pero, aplica cualquier tipo de cosa, nunca habías visto algo, y el momento que alguien, te lo, le da vida, le expresa la, la posibilidad, de que existe, y cuando por fin, te das testigo, que lo ves, entonces, lo ves en todos lugares, que cambió, nada, antes, lo veías también, pero nadie había creado, esa cosa que no era creada, hasta el momento que fue creada, a través de la voz, la expresión, que es, puesta, que es entregada autoridad, para dar luz, a las cosas que no son vistas, entonces, de la misma forma, expresamos que, que Haile Selassie, primero, ¿quién es? no es nadie, hasta que alguien de, el aliento, de espíritu, y, y por, por resultado de vida, a la posibilidad, que existe un tipo, como el que nunca has escuchado, más, tú nunca has visto, y nunca has, nunca has, nunca has escuchado de él, nunca has visto, pero existe la posibilidad, y entonces, cuando, cuando, das testigo, es decir, que, te das cuenta, que en realidad existe, empiezas a mirar, que existe en todo, ahora, es un poquito diferente, porque Haile Selassie, primero, es, es, es la voluntad del mundo, ocultarlo, porque, pues no, no conviene, es mucha molestia, para, 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 alguien que vive, en error, pues, porque hay mucho que confrontar, y se nos hace pesado, se nos hace imposible, y por cual razón, preferemos, voltear la cabeza, o la cara, y pretender que no es cierto, porque no creemos en Jesús Cristo, así como decimos que, que lo hacemos, si realmente creyéramos en él, aceptáramos que, que su testigo es real, y entonces creyéramos que, que a través de él, de Jesús Cristo, hay, remisión, o remover del pecado, pero como no creemos en él, en verdad, el momento que, que se te platica, acerca de Rastafari, y ves que es real, prefieres ignorarlo, porque pues, no crees en Jesús Cristo, que, que eres libre de pecados, y nomás aceptas, la voluntad de él, quien ha creado todas las cosas, a su imagen, y en su semejanza, ahora dice, los ángeles del cielo, y de la creación de la tierra, nunca podrían haber pensado, ni conocido, antes que nada, quiero decirles, y hacerles entender, que este día, es un día, en el que, comienza un nuevo capítulo, en este libro de la vida, y no dice eso, lo agregamos, que empieza, que comienza un nuevo capítulo, en la historia de la nueva Etiopía, en esta nueva era, en esta nueva edad, en este nuevo tiempo, en este nuevo día, una nueva obra, está iniciando, que es, deber de todos nosotros, llevar a cabo, si deseamos ser, una, reminiscencia, de la tribulación, que sobrevino Etiopía, durante los últimos años, solo hablaremos, de su historia reciente, cuando Etiopía, que ha conservado, su independencia, durante, muchos miles de años, fue atacado, en 1888, este es el calendario Etiope, o 1896, calendario Gregorio, por Italia, que había lanzado, sus, sus planes agresivos, contra ella, durante muchos años, antes, con la intención, de destruir su libertad, sus valientes hijos, lucharon en Atua, y ella, salvó su independencia, el trato de, de Uchali, Uchali, en 1889, no fue la única, causa de la batalla, que se libró, en Atua, fue solo un pretexto, para el, para el, constante deseo, el desear, lo que no te pertenece, el, si por parte del Vaticano, que Italia, había tenido, de gobernar Etiopía, aunque la gran guerra, europea, interfirió, con sus planes, por un tiempo, y a pesar de sus protestas, externas, de amistad, sus mentiras, haciendo, haciendo burla, del mundo entero, echando mentiras, en sus caras, este, ingobernable, sistema, Italia, ha revelado, en los últimos años, los preparativos, que había estado, haciendo contra Etiopía, después de su derrota, en Atua, es a causa, de su resentimiento, que la justicia, prevalecería, contra ella, cuando Italia, comenzó a hacer, una guerra de agresión, contra Etiopía, aunque sabíamos, que no estábamos, tan bien armados, como ella, fuimos en su contra, con las capacidades, que pudimos reunir, porque era nuestro deber, el, el de resistir, resistir, es Hachetán, es adversario, ser el oponente, pero que vas a resistir, el bien o el mal, resistir, a un enemigo, que había venido, con el fin, de, in, incautar, nuestro país, pero ya que, era evidente, que ella estaba, empeñada, en exterminar, a nuestro pueblo, con el gas venenoso, cuyo uso, fue prohibido, por el derecho internacional, fuimos a apelar, fuimos a acusar, a Hachetán, pero, pero acusar, justa causa, o sea, todo tiene su dualidad, no, no existe el mal, nosotros le ponemos contexto mal, a nuestro comportamiento, porque el, el acusar, en el hebreo decir, un acusador, es Hachetán, Satán, el decir un oponente, un adversario, es Satán, pero, que somos, adversarios del bien, o somos, adversarios del mal, es la pregunta, que hacemos, y debemos de hacernos, dice, fuimos a apelar, a la liga, de las naciones, y a reclamar, justicia, como se temía, que esta hostilidad, iniciada por Italia, podría propagarse, por, por todo el mundo, y como era una época, en que todos los que estaban, a cargo de la responsabilidad, del gobierno, estaban tratando, de salvar al mundo, de la catástrofe, que ya se había habitado, ellos estuvieron trabajando, para lograr, la comprensión del mundo, para evitar la propagación, del incendio, cuando encendieres, tenemos, dos naciones cristianas, una, pues, dudable, la otra, fiel, y, la dudable, mintiendo, blasfemiando, el nombre del, del elegido, y sus elegidos, de Dios, y, pues, atacando, lo que ellos, dicen, una gente inferior, y una gente, barbérica, y, y, no civilizados, que se demostraron, más civilizados, que incluso, aquellos quienes, empezaron esta guerra, con el, con la excusa, de civilizar, pues, bueno, ustedes deciden, quién es, de Cristo, y quién es, anticristo, el espíritu, de la lucha, que es esencial, y no estamos leyendo todo, aquí nos brincamos una porción, es esencial, en la guerra moderna, se reveló en ustedes, adversarios, formidables, ustedes fueron capaces, de destruir, a un enemigo, que era superior, en número, y equipo, porque ustedes, son un pueblo, poseedor, de valentía, y de misericordia, y porque cooperaron, y conocían, las, estrategias, de la guerra, ahora nos vamos a, adelantar, una gran parte, de, bueno, nos adelantamos, demasiado, que sucedió aquí, me disculpo, estamos, a ver, a ver, no encuentro lugar, o no, que pasó, vamos, cuánto tiempo tenemos, tenemos como, nueve minutos, ¿dónde quedó? Estoy, buscando, nuestros enemigos, bueno, aquí voy a empezar, estoy, extremamente, extremadamente, feliz, de haber, podido llegar, aquí, a la cabeza, era un poco más, bueno, ahí, no, creo que ahí, debemos de empezar, estoy, extremadamente, feliz, de haber, podido llegar, aquí, a la cabeza, de mis soldados, el enemigo, que ha sido, encontrado, en mi camino, ha sido, derrotado, y se ha, roto el poder, del rival, común, estoy, profundamente, agradecido, a Dios, todopoderoso, que me, encuentro, hoy, en medio, de ustedes, en mi palacio, del cual, el gobierno, fascista, aullido, un nuevo día, gente, de mi país, Etiopía, hoy, es un día, en que Etiopía, está extendiendo, o apresurando, sus manos, a Jehová, nuestro Dios, a Dios, en alegría y gratitud, y revela, su felicidad, a sus hijos, este día, en el que, el pueblo de Etiopía, se libera, del yugo, extranjero, opresor, y la servidumbre, eterna, en, y en el cual, estoy capacitado, para unir a mi pueblo, a quienes amo, y quienes he anhelado, será honrado, este es el nuevo, la nueva Pascua, será honrada, porque la Pascua, es un inicio, de meses, para nosotros, es un día, de independencia, del yugo, del antiguo egipcio, es un día, que empieza, nuestro calendario, este nuevo día, mayo 5, mayo 5, este día, en el que, ya leí esa parte, disculpen, dice, será honrado, como un día, de fiesta, que se conmemorará, anualmente, como un gran, gatol, aniversario, o sea, memoria, de Etiopía, recuerden el estudio, de Jafas y Carrón, el traidor de la luz, o de la memoria, de los grandes, de la gran batalla, de Shoah, del, 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 de, 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 de la gran batalla, de los euros, y de Shoah, mesheu, 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 es sacrificio, Shoah, no, mesheu, es, es ofrecer, es sacrificio, Shoah, es sacrificio, es holocausto, entonces, la gran batalla de Shoah, incluso lo dice su majestad imperial, en, en, en mi vida y el progreso de Etiopía, tanta evidencia que tenemos para respaldar todos estos clamos, honra, será honrado como un día de fiesta que se con, conmemorará anualmente como un gran aniversario de Etiopía, en este día vamos a recordar a esos guerreros heroicos, que he decidido a no rendirse a la gran carga transmitida a ellos por su padre, realizaron sacrificios derramando su sangre y rompiendo sus huesos por la libertad de la tierra que amaban y por el honor de su rey de reyes y su bandera, la cual no tenemos el derecho de invertir los colores, la sangre corre hacia abajo porque la sacrificamos para ser formados de la tierra roja del átama, tierra de sacrificio de vida individual de nosotros quienes lo hacemos por la causa que es justa, este es un aceptable sacrificio, la historia de Etiopía será testigo de estos nuestros guerreros, nosotros somos la historia, nosotros somos su memoria, las tribulaciones, las tribulaciones y aflicciones que nos acontecieron durante los últimos cinco años y que no pueden ser relatadas y contadas con detalles será una gran lección para todos nosotros y con la industria, la unidad, la cooperación y el amor grabado en sus corazones serán un gran incentivo para que ustedes puedan ser mis colaboradores en los asuntos de Etiopía que tengo en mente. En la nueva Etiopía quiero que sean un pueblo indiviso y dotado de libertad y igualdad ante la ley. Ustedes tendrán que unirse a mí en mis esfuerzos para la prosperidad del país, para las riquezas de los pueblos, para el desarrollo de la agricultura, el comercio, la educación y el aprendizaje, para la protección de la vida y los recursos de nuestro pueblo y para la perfección en las líneas modernas de administración del país. Es mi firme deseo y propósito hacer mérito a la bendición con que Dios en su misericordia nos ha visitado. Nos ha visitado, claro que sí, en primer lugar al mostrar nuestra gratitud a nuestros aliados, los británicos, por la liberación de los soldados imperiales para combatir al enemigo común en otros frentes y mediante el suministro de tropas, siempre que puedan ser necesarias, en segundo lugar, para hacer un trabajo beneficioso para el pueblo y el país mediante el establecimiento en nuestra Etiopía de un gobierno que proteja la fe y hace que se respete y garantizando la libertad de las personas y la libertad de conciencia. Lo que yo finalmente anuncio a ustedes, mi gente, es que hoy es un día de regocijo para todos nosotros. Hoy es un día en el que derrotamos a nuestros enemigos. Por lo tanto, cuando decimos, alegrémonos todos con el corazón, no sea nuestra alegría de cualquier otra manera que en el Espíritu de Cristo. No devolviendo mal por mal, no caer en las atrocidades que el enemigo ha estado practicando en su forma habitual, incluso hasta el último momento. Tengan cuidado de no estropear o destruir, estropear el buen hombre, arruinar el buen hombre de Etiopía por actos que son dignos del enemigo. Veremos que nuestros enemigos serán desarmados y enviados de la misma manera que vinieron. Como San Jorge que mató el dragón, es el patrón de nuestro ejército, así como de nuestros aliados, vamos a unirnos con nuestros aliados en la amistad eterna y la amabilidad con el fin de poder estar en pie contra el dragón impio y el cruel y cruel que es ateo, cruel y limpio dragón que ha surgido recientemente y que está oprimiendo a la humanidad. Les exhorto considerarlos como a un hermano y a un amigo y mostrarles su amabilidad y consideración. Discursos seleccionados de su majestad imperial. Jalicelacio I, 5 de mayo 1941, página 332 al 339. Ahora cuando dice, rápidamente cuando dice que se ha levantado este ateo y cruel y dragón, ahí él envió a Satanás a la tierra porque lo eliminó del cielo. Shalom.